Música Una jornada realmente muy importante aquí en las instalaciones del Polideportivo de Singler Club Bueno, con el presidente Roberto Mascheroni, con Matías, el profe de Padel Porque hoy Mati se hace realidad un proyecto muy interesante Que viene a consolidar más esta actividad en el ámbito de nuestra localidad y toda la zona, ¿no? Sí, Rubén, bueno, muchas buenas noches para vos Sí, la verdad que sí, hoy por suerte pudimos darle una inauguración formal a la cancha De que tanto trabajo nos llevó Bueno, también vienen hoy esta noche jugadores profesionales Así que vamos a brindarle a la gente un espectáculo muy lindo Bárbaro ¿Qué característica tiene esta cancha? Dame algunos detalles Y bueno, es una cancha de blindex, de vidrio, es una cancha profesional Con las medidas profesionales, la iluminación que tiene y conlleva La verdad que, bueno, es una cancha hermosa para jugar Esto es como trasladado al fútbol Si jugás en la bombonera o en el estadio de River O en un club así de primera Porque la verdad es una cancha cinco estrellas Bárbaro Bueno, y llegaste a un acuerdo con la gente del club Para poder instalarte acá Y brindar este servicio que tiene que ver con un deporte Que viene muy en auge, ¿no? Sí, la verdad que desde el primer comienzo Las primeras reuniones que tuvimos El club siempre mostró mucho interés A la cabeza, bueno, el presidente Con todo su dirigente Me dieron mucho apoyo Solo nos tuvimos que poner de acuerdo Nada más en cuestiones mínimas Pero siempre fue impulsando para adelante Bueno, tanto Roberto como los dirigentes Me han dado una mano enorme Así que siempre cuando precisa algo están Así que, bueno, la verdad muy contento Y con esta dirigencia la verdad fue muy fácil Pero la verdad que costó trabajo todo Pero bueno, sí Seguro Bueno, Roberto Una alegría grande, ¿no? Que el club siga creciendo En infraestructura y también en deporte Sí, la verdad que sí Una alegría ver la gente Mucha gente que ha venido de afuera Esto es brillante Y agradecerle a Matías Porque lo que ha hecho Es algo extraordinario Seguramente, ¿no? Porque esto no se ve en ningún lado Bárbaro, bárbaro, bárbaro Así que un eterno agradecimiento para él El nombre de toda la comisión directiva Este, bueno Y ahora sí A tratar de ayudarlo en lo que más se pueda Nosotros estamos abocados a dos, tres trabajos Medio grandecitos Y bueno, una vez que terminemos eso Bárbaro Y después recuperar este espacio Que estaba un poquito en desuso, ¿no? No, esto estaba prácticamente ya Terminado su etapa de tenis Claro, claro El hormigón ya no da para más Tenía unos rincones ya que se había bajado Claro O sea que no, no, no Para tenis no No servía No servía más Claro, claro Así que bueno Apareció Matías y nos salvó a todos Bueno Así que realmente el polideportivo que luce a pleno Y el próximo paso seguramente la inauguración de la cancha de hockey, ¿no? Sí, pero eso va a demorar un poco más Claro Eso va a demorar un poco más Este, bueno Y lo más importante de todo, ¿sabés qué es? Es la parte de la gente que viene de afuera, que ven las instalaciones Claro, claro Eso es lo que más nos interesaba a nosotros Seguramente Bueno, Roberto Se conozca lo que es Singler Acá en la sesión Totalmente Bueno, felicitaciones Roberto Gracias, muy amable Bueno Matías Y ahora la gente ya puede disponer de solicitar sus turnos para empezar a jugar Aquellos que lo hacen en forma cotidiana Y aquellos que por ahí no se animan todavía Que, bueno, vengan y disfruten estas instalaciones, ¿no? Sí, sí Están todos invitados Me pueden contactar a mí o a alguien del club Se alquila la cancha Y bueno Ya próximamente vamos a estar pasando días y horarios de las clases Vamos a dictar clases para los menores, para mayores Gente de todas las edades se pueden acercar y practicar el deporte Que es muy lindo De manera recreativa o profesional Como lo que busque el alumno, ¿no? Claro, ¿va a haber torneos también? Sí, obviamente también vamos a llevar a cabo varios torneos de distintas categorías Así que bueno, ojalá sea un crecimiento que viene en el deporte Siga creciendo Y bueno, que la gente lo pueda disfrutar Y bueno, a seguir para adelante Bueno, felicitaciones a lo mejor para todo lo que se viene Bueno, muchísimas gracias Rubén Muy amable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!